Los mejores locks de la alfombra de los premios Grammy 2023. La ansiada fiesta de la industria musical se celebró anoche, este lunes de madrugada. Hora española, en el criptocomarena de Los Ángeles, lo que antes se conocía como Staples Center. Cientos de intérpretes y artistas han acudido a la 65ª edición de los premios Grammy, cuya alfombra roja no ha defraudado, si bien se ha echado de menos la presencia de Rosalía. Que ha celebrado su premio al mejor álbum latino alternativo de rock en casa. Desde su cuenta de Instagram, y Beyoncé, la gran reina de la gala y de la historia de estos galardones. Pues lleva 32 gramófonos, sumando a este último al mejor álbum de música dance electrónica por su aclamado renaissance. La X-Steenish Child, que acaba de confirmar una parada en España en su gira mundial. Llegó elegantemente tarde con uno de los diseños más impresionantes de la noche. Los artistas musicales acostumbran a ser más audaces en sus declaraciones de estilo sobre la alfombra roja que sus compañeros de la industria del cine. Y esta vez no han defraudado, aunque los que se han llevado el premio a los mejores vestidos han sido los que han sabido equilibrar a partes iguales drama y sofisticación. No solo ellas han exagerado con capas, vinilos, brillos y guantes por encima del hombro, ellos también se han dado a los brillos, los cristales y las extravagancias en cuero. Veamos los ejemplos más rutilantes. Lizzo, a su llegada a los Grammy 2023. Lizzo, de Dolce y Gabbana. La rapera Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, fue una de las que me arriesgó de la noche. Su Dolce y Gabbana a medida llevó al límite el layer y iba apostando al naranja tanto con el vestido corse lleno de brillos y transparencias como por la capa con flores 3D en el mismo color que lo cubría y que incluía una capucha. Anillos XL, Nail Art y McEwop también en naranja. La cantante de Juices se adornó el pelo con una flor detrás de la oreja, al fin y al cabo había bautizado a su look en Instagram como el despertar de la primavera. Quizá el máximo ejemplo femenino de drama y sofisticación. Taylor Swift, a su llegada a los Grammy 2023. Taylor Swift, de Roberto Caballi. Sin duda una de las más elegantes y sofisticadas de la noche, Taylor Swift nunca defrauda en sus estilismos sobre la alfombra noche. En esta ocasión se ha decantado por un dos piezas en un precioso color azul medianoche, en un autoguño, pues su último álbum se titula Midnight's, en español, Medias Noches. Un Roberto Caballi compuesto por un crop top de mangas largas y cuello alto. A juego con una falda de silueta recta y fluida en la zona inferior y larga cola. Todo el conjunto, como una noche estrellada, estaba salpicado de brillantes. Harry Styles, a su llegada a los Grammy 2023. Harry Styles, de Evon Lab. Sin camisa, mostrando todos los tatuajes de torso y brazos, Harry Styles volvió a ser el hombre más audaz de la noche en cuanto a estilo se refiere. En fundado en un mono arco iris cubierto de cristales de Swarovski de Evon Lab, el cantante de Watermelon Sugar ha participado. Junto a las dos marcas y su estilista, Harry Lambert, en el diseño de la pieza. Se trata de un modelo que hace referencia a un par de looks muy famosos usados por el cantante, uno que llevó en coache ya el año pasado y otro modelo que llevó en su video a Six Bass, aunque aquel no mostraba tanta piel. Estil es completo el conjunto con collares y muchos anillos y unos resultones zapatos blancos. Doha Cat, a su llegada a los Grammy 2023. Doha Cat, de Versace. La rapera Doha Cat sigue experimentando con su estilo. Si tan solo hace unos días que sorprendió en un desfile de Paris tras incrustarse en la piel más de 30.000 cristales de Swarovski, para los Grammy 2023 ha cambiado totalmente. De estilo y se enfundado en un vestido vestido negro de látex de un solo hombro de Versace. Con guantes de ópera a juego, el complemento estrella en las alfombras rojas de esta temporada. Una de las apuestas más transgresoras de la noche, que la artista acompañó con un corte de cabello pixie. Muy pulido y con picos a lo largo de la coronilla, en azabache, y maquillaje de reminiscencias punk. El tráfico de Los Ángeles hizo llegar tarde a Beyoncé, la reina de la noche. Pero la espera valió la pena. Pues la estrella fue una de las más elegantes de la gala, a la que acudió con un vestido corsé de Gucci con un corpiño color champán y una falda plateada metalizada con una abertura alta en la pierna y un dobladillo con cascada de volantes. Combinó el brillante look con guantes de ópera de cuero negro, tacones plateados con tiras y joyas de Lorraine Swartz. Cardi B, a su llegada a los Grammy 2023. Cardi B, de Gaurav Gupta. La rapera del Bronx que canta el despecha mix con Rosalía y que fue una de las presentadoras de la gala de los Grammy 2023 lució en la alfombra roja una pieza casi de museo, un vestido azul eléctrico de corte fantástico, abstracto y surrealista, sacado de la pasarela de alta costura primavera-verano 2023 de Gaurav Gupta. La asombrosa confección incluía detalles estructurales plisados que iban y venían desde sus hombros alrededor de su cintura e incluso hasta la parte superior de su cabeza. Sam Smith, a su llegada a los Grammy 2023. Sam Smith, de Valentino. Con un espectacular y dramático diseño rojo Valentino, creado a media por el director creativo de la firma. Pierre Paolo Piczioli, para una noche tan especial, el cantante Sam Smith fue uno de los primeros en llegar a la fiesta. Acompañado por la artista alemana Kim Petras, de Víctor Costa, además de Violet Chachky y Tmik. El cantante de un holi se vistió hasta los pies con una capa, guantes a juego, un sombrero de copa y un bastón brillante, y sobre los ojos lució una blonda en el mismo tono que todo el conjunto.